Colocar. Poner a una persona o una cosa en un lugar, posición o situación determinados. Dar un empleo a alguien en un lugar. Vender una mercancía a un público determinado. Hacer que una persona se quede o compre una cosa que no deseaba o que no es de su gusto. Invertir capital en algo para que produzca beneficios. Casar, los padres o los tutores, a un hijo con alguien. Producir, una droga, efectos alucinatorios a la persona que la toma. Ponerse, una persona, en un lugar y posición determinados. Empezar a trabajar, una persona, en un lugar determinado. Pasar a sentir los efectos alucinatorios de una droga. Suscríbete y dale a like para más vídeos.